Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot la muerte y la luna. La carta de la muerte simboliza el fin de un ciclo o una etapa en la vida. También representa la transformación, el cambio y la renovación. Puede indicar la necesidad de dejar ir el pasado para poder avanzar hacia el futuro. En el aspecto negativo, puede señalar resistencia al cambio o miedo a lo desconocido. La carta de la luna representa la intuición, los miedos y las ilusiones. Puede sugerir la presencia de energías ocultas o situaciones confusas. También puede indicar la necesidad de explorar el subconsciente y enfrentar miedos reprimidos. En el aspecto negativo, puede señalar engaños o ilusiones que obstruyen el camino hacia la verdad. Cuando se combinan la muerte y la luna, la interpretación sugiere un periodo de transformación interna, donde es necesario enfrentar y superar miedos y creencias limitantes. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar la necesidad de dejar ir relaciones tóxicas o patrones destructivos para poder encontrar la verdadera conexión emocional. En el ámbito profesional, puede señalar la necesidad de tomar decisiones difíciles y dejar atrás proyectos o situaciones que ya no sirven para el crecimiento. En resumen, la combinación de la muerte y la luna nos invita a enfrentar nuestros miedos y liberarnos de lo que ya no nos sirve, para poder experimentar una transformación genuina en nuestras vidas y relaciones. Es un llamado a la introspección y la valentía para abrazar los cambios necesarios. Gracias por mirar.